La matrícula, por ejemplo, que tiene Cristina, puede estar en la frente. Si yo soy capaz de adivinar, antes de que haya la matrícula que yo tengo, mirándole desde el ojo, y veo lo que tiene, y salido, me la tiene que dar. Pero ella sigue haciendo matrícula ahora. Ella continúa jugando para que su equipo se beneficie y ella pueda conseguir más matrícula. ¿Puedo poner las dos? ¿Eh? Vaya, que no va a ser. Si me asienta, por ejemplo, si yo no tengo matrícula. Si yo no tengo matrícula. Y asiento, se la tengo que dar a uno del equipo que tenga matrícula. ¿Vale? Y ganará el equipo que al final, el tiempo, tenga más matrícula. Y repárate, primeramente, este equipo pasa aquí. ¿Pasa más? ¿Qué? ¿La matrícula no suena? La matrícula siempre puesta. ¿Sí? ¿Vale? Eh, venga. Si estoy poniendo por él, tal vez que tiene un buen número, ¿cómo se ha dado por él? Nada, nada, nada. No te ha caído 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 nada. Venga, por el juego comienza. No te ha caído nada. ¿No te ha caído nada? ¿Pero cuál es el por los entrenamientos? ¿Para cuál es el cómo se le ocurrirá? ¿No te ha caído nada? No te ha caído nada. No te ha caído nada. ¿Para lo mismo? ¿Para lo mismo? No te ha caído nada. No, pues sí. ¡Gracias!